Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Acá en la Escuela Venezolana de Planificación se desarrolla el curso Planificación Popular y Formación, los nuevos actores en la democracia directa, que cuenta con la participación especial de expertos en el área como Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial y ministro del Poder Popular de Planificación, Luis Brito García, periodista e historiador venezolano, y el profesor e investigador Omar Hurtado. Escuchemos de inmediato. Se inscribe adicionalmente el aniversario de la Escuela Venezolana de Planificación. Debemos recordar que estamos llegando el día de hoy a los 2.749.000 participantes, una cifra sumamente importante, que además se inscribe con los otros esquemas de formación que tiene nuestra escuela, como son los cursos presenciales, los que tienen que ver con la posibilidad de tener títulos de grado, que en ese curso tenemos cerca de 14.000 personas que ya han tenido los distintos esquemas de diplomado, maestría, especialización. Dentro de la planificación no solo hay que decidir qué se decide, sino quién decide y para quién se decide. Y justamente yo digo que hay que hacer coincidir la democracia con la planificación. La democracia se supone que es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La articulación entre la geohistoria, que es básicamente entender al espacio como un producto histórico, definido por la población, por su potencialidad y por la capacidad de generar actividades económicas. Hasta la fecha, el Plan de Formación Masiva en Planificación Popular lleva a más de 2.749.283 ciudadanos inscritos, convirtiéndose en referencia de capacitación en diversas áreas. Daniela Rodríguez, La Noticia.